bienvenidos nuevamente a mi canal amigos de youtube odyssey y demás redes sociales yo soy crypto american y si es la primera vez que visualizas el canal te doy la bienvenida aquí encontrarás maneras gratuitas de conseguir criptomonedas noticias cripto chicos y nuevos proyectos que merezcan la pena echarle un vistazo así que ya sabes suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al tanto del contenido hoy en el canal hablamos de affinity la nueva ico ofertada en coin list que es affinity señores affinity funcionará pues como una parachain de polkadot donde se podrán trasladar los nfts desde cualquier otra blockchain básicamente una parachain es como una blockchain pero algo más sencilla que se ejecuta en paralelo a una blockchain principal en este caso va a ser la de polkadot sabemos que los nfts están en auge debido a que los artistas y músicos se han dado cuenta del capital adquisitivo que estos contraen o que traen consigo y una cosa a tener en cuenta pues ha sido el crecimiento del volumen de trading en el mercado de los nfts pasando de 12 millones a 500 millones actualmente lo cual ya dice mucho de este mercado hasta ahora pues no habían construido o no habían desarrollado blockchains precisamente para usuarios de nfts y las que sí existen pues te permiten transacciones que son muy costosas debido al gas de ethereum y los problemas de operabilidad y escalabilidad en este caso que queremos decir con la escalabilidad pues que a medida que se satura la red pues se vuelve más costosa y más lenta a la hora de validar transacciones por lo que presenta una buena teoría a la hora de el mercado de los nfts pues mejorar la operabilidad que tiene en la red es por eso que engine nos presenta infinity dice imagínense o imaginen sólo como una carretera una autopista creada específicamente para hacer transacciones de nfts haciendo posible trasladar los tokens de cualquier otra blockchain o sea que tendrá costes muy bajos y vas a poder gestionar hasta mil transacciones por segundo o sea que la verdad que pinta bastante bien porque va a ser la primera blockchain es creada o desarrollada específicamente para usuarios con nfts los tokens que son no fungibles es decir no son intercambiables por cualquier otra cripto moneda sino simplemente son intercambiables dentro de la misma red que están operando en este caso pues van a ser intercambiables dentro de otras blockchains ya que infinity pues va a ser construido dentro de polkadot y va a funcionar como una autopista entre blockchains de nfts pues nada simplemente mencionar que el registro para infinity para la blockchain definitivo la preventa del laico ya está disponible es decir se pueden registrar desde el día 2 de junio ahora mismo engine son pioneros en los de la industria de los nfts es decir llevan ya desde 2017 y sabemos el auge que ha empezado a tener por lo que la verdad que le le veo un proyecto con bastante futuro a corto y largo plazo una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que para la preventa empieza el día 24 de junio a las 5 utc que vienen a ser las 7 de la tarde horario español horario de españa en la preventa son 0,20 por token y se entregan linealmente durante un periodo de nueve meses empezando el 4 de agosto tiene un supply de 100 millones de tokens a la venta el mínimo son 100 dólares y el máximo son 500 dólares de compra y también se puede comprar con bitcoin ethereum usb y usb que viene a ser la moneda está ahora señores para entrar es más bien una lista de una lotería por así decirlo ya que te tienes que registrar y hay durante o en el registro por regla general te envían un email el día anterior o el mismo día para entrar a una sala de espera una vez entras a la sala de espera debes entrar registrarte puedes cerrar esa esa pantalla pero debes entrar antes de que se acabe el tiempo pues para poder ser redirigido otra vez a la hora de de comprar el token en esta sala de espera 7 se te dará un número de ticket vale dependiendo qué número de tickets vas a saber más o menos cuánto va a tardar y si tienes posibilidades es decir por regla general si todos compran el máximo divide el máximo del dinero entre la cantidad de tokens que puede recibir una persona y después se dividen por el número de tokens que hay en circulación que en este caso van a ser los 100 millones pues si ponemos 500 cuántos te dan por 500 dólares si el token está 20 céntimos y después dividimos ese total por la cantidad de tokens que va que se van a vender y obtenemos la cantidad de personas que pueden comprar el token si en el caso de que todos compren el máximo por así decirlo vale una cosa a tener en cuenta es que señores si no completan el pago y ustedes entran a la compra son seleccionados y no completan el pago pueden ser baneados de por vida incluso se les pueden cancelar cualquier otros pagos que tengan dentro de la plataforma en el caso que ya los tengan o sea que es una cosa a tener en cuenta pues nada señores espero que les haya gustado el vídeo de hoy bastante bastante sencillo simplemente recargar que las icos son muy buenos proyectos donde entrar ya que son un proyecto es decir son initial coin offerings son la oferta inicial de la moneda es decir nunca vas a poder comprar la moneda a este precio a no ser que caiga el mercado y la criptomoneda se estanque y dejen el proyecto pero sabemos que estos llevan ya desde 2017 batallando por lo que sabemos que es un proyecto serio le han dedicado bastantes años y bastante tiempo por lo que señores súbanse al carro aprovechense de las icos y de estas oportunidades y ya saben si les ha gustado el contenido pues denle un me gusta suscríbase al canal y hasta la próxima amigos saludos